¡Valgao! Ya lo había cantado Adolfo, ahí es imposible darle distancia a uno de los mejores del mundo. Recibe prácticamente en el punto de pena máxima sobre 3 minutos, una bola en habilitación por el lateral y en una media chalaca sostenida al ángulo izquierdo del marco que protege Ramos, a como del primero, muy temprano el gol del campeón de la Europa League. Chilenita hacia atrás, media chalaca adornándose y regalando el primer espectáculo de la noche a quienes vinieron y lo siguen en la futbolmanía. Arriba el Atlético de Madrid, lleva uno, Millonario Ciro. La cara de Turán lo dice todo, dice, ¿qué gol te bajaste Falcaba aquí en frente a tu gente? ¿No?